Si es por esa persona, no hay errores que faltan ¡Ay, hombre! Contigo soy más fuerte A tu mundo que ha de brindar Yo le pido mis ojos Nunca voy a quedarte Con la mano en el pecho Mi amor, mi corazón Quien es la vida Cuando mi canción es igual Y brindarte ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! Quien es la vida Cuando mi canción es igual Quien es estar contigo ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Me veo toda la vida contigo! ¡Cállate conmigo! 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 Cállate conmigo, cállate conmigo Quiero estar contigo, cállate conmigo Quiero estar contigo, cállate conmigo Quiero estar contigo, cállate conmigo Te voy a enseñar parte del camino ¿Quieres estar conmigo? Cuállate los nidos ¡Cállate conmigo!